En caso de que prospera el proyecto de la examinación del impuesto de valor agregado y que lleguen estos recursos a lo que importa, vamos a comprar armas, vamos a comprar por lo menos 100 armas AR-15, munición, cascos balísticos, unos escudos balísticos para las regionales y también aparte de esto, consideramos muy importante dotar al personal de herramientas que puedan trabajar a nivel informático, a nivel de transporte y de movilización, pero sobre todo también chalecos, esposas y diferentes insumos que les puedan permitir generar un combate directo a la criminalidad. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de mil millones de dólares, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de un millón trescientas mil personas. Y por medio de la Ruta de Saneamiento se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de un millón doscientas mil personas. AIA. Haciendo que fluya el desarrollo.